Hola chicos, hoy día vamos a estar viendo un libro que se llama Hay que salvar a Sole. La autora se llama Angelica Dosetti. Les voy a contar sobre qué es lo que se trata el libro. Se trata sobre una niña que se llama Ema y ella se va a mudar a Punta Cana, a un sector de Punta Cana, o sea de República Dominicana. Y se tuvieron que mudar porque su papá trabaja en un hotel de gerente. Y aquí ven la cuestión que dibujé. Ahí como ven ahí va viajando en el avión Ema y llegando a República Dominicana. Bueno, Ema en su primer día de clases en el colegio, como no entendía tanto porque allá hablaban en inglés, Ana, que se hicieron amigas, la ayudaba y Ana le mostró sus mejores amigos a Ema, que son dos, se llaman Pancho y Cecilia. Sus amigos encontraron un soledodonte, ese es un animal que es típico de República Dominicana y está en peligro de extinción. Y Ema con sus amigos van a entregar el soledodonte a la policía. Y entraron y vieron un escritorio sucio con un tipo gordo y vieron que entró un bigotón con un animal y el que estaba con el escritorio todo sucio, Ana se dio cuenta que era un extraficante de los animales. Aquí, Ema con sus amigos logran escapar de la policía con el soledodonte. El jefe de la policía los anda buscando y Ana con Cecilia y Pancho y Ema empezaron a investigar dónde escondían todos los animales. Ema persigue a uno de los sospechosos y descubre que M, ¿dónde esconden los animales? Ema siguió al bigotón y el bigotón se detuvo en una casa y Ema se dio cuenta que el bigotón entró a la casa y afuera dejó un lagartito encerrado y se lo llevan al hotel para investigarlo. Ema con sus amigos deciden atrapar a los traficantes de animales. Después de eso, Ema con sus amigos siguen al bigotón que los lleva a una cárcel y ven al jefe de la policía y Ema se da cuenta que hay muchos animales más y el jefe de la policía se quiere ir de este país. y las niñas les sacan fotos de todo lo que estaba pasando en esa cárcel y el jefe de la policía se da cuenta que están ahí y las deja encerrada en una pieza Ema dejó a cargo a la mujer para que les vigilara la mujer se quedó dormida y Ema y Ana lograron escapar Ema manda todas las fotos a la tele y el jefe de la policía y al jefe del jefe del gorila blanco y al final llega la policía va a ver qué es lo que anda pasando en esa cárcel y ahí, como ven en este dibujo cuando la rosa y el gorila blanco se van arrestados que les haya gustado el video y hasta la próxima